¿Qué ocupación van a tener? ¿Ya hay reservas? ¿Está llegando gente? Seguramente sí. Arranca la temporada invernal también. Luciano Yudice, desde San Carlos de Bariloche. Hola Lu, buenas noches. Hola Fer, buenas noches. ¿Cómo le va? La verdad que ya está llegando gente, ya se nota que hay movimiento. No llegó el flujo mayor que va a ser en el día de mañana, que va a estar entrando y con una expectativa del 90% de reservas, por lo menos para este fin de semana largo, donde en el medio va a estar el Día del Padre, donde también para lunes y martes se esperan algunas nevadas, esperemos que se cumplan, por lo menos así lo anuncian los pronósticos, así que si hay gente visitándonos, esperemos que puedan disfrutar de esa nieve, sobre todo en el Cerro Catedral, ya hay nieve, es la BD, tanto el Cerro Catedral, como el Cerro Otto, como el Cerro Capanario, tienen algo de nieve para ya poder ir disfrutando y con la expectativa de lo que se viene en la temporada invernal, que es muy buena. ¿Arranca la temporada Lu o están los medios de elevación habilitados, pero todavía no para esquiar? Mira, por ahora está habilitado solo lo que es la telecabina, perdón, el cable carril del Cerro Catedral, donde los turistas pueden subir y disfrutar de esa parte de la montaña, ya empiezan a abrir algunos locales en la base del cerro, todavía no hay fecha exacta de apertura, pero bueno, extraoficialmente sabemos que entre el 22, 24, o sea, la semana que viene, ya no más, se está tratando de tener todo preparado para habilitar no solamente el Cerro Catedral, sino también el Cerro Perito Moreno, aquí en la localidad vecina de Bolsón, que también mucha gente elige venir aquí y irse 120 kilómetros y disfrutar de otro tipo de centro invernal, más pequeño, más económico también para muchos aquellos que quieren disfrutar y que también se puede hacer esquí tranquilamente. Y por supuesto el flujo de gente va a venir y la mayor cantidad, sobre todo de extranjeros, se espera muchísima cantidad de extranjeros para este fin de semana, es el 40%. De ese 90% que tenemos de ahí, de pronósticos de gente y de ocupación, el 40% se prevé que va a ser extranjero. Así que muy fuerte lo que es el movimiento en el aeropuerto de la ciudad de San Carlos Barrioche y que esto después perdura por casi todo el invierno. Bueno, queridos, buenísimo. Lo que más se espera seguramente de extranjeros serán nuestros queridos vecinos chilenos, que están llegando en gran cantidad. Sí, sí, los chilenos por supuesto que vienen, pero ellos vienen directamente en sus vehículos, pero sí se espera en lo que tiene que ver con el aeropuerto, el público brasileño sobre todo, se espera muchísima más cantidad que el año pasado y que nuevamente vuelve a recuperarse de esos niveles de extranjeros y de brasileños, sobre todo en nuestra localidad. Así que estamos todos expectantes, esperando esta nueva temporada invernal con muchísimas expectativas. Hay gente caminando, pero es como que están en otra, pasan y no me miran directamente. Estás en la Mitre, por supuesto. Estoy en la Mitre, exactamente, sí, estoy en la Mitre. A ver si podemos enganchar a alguien. Mirá, allá viene uno, lejitos, viene uno con mucha bolsa de chocolate, así que vamos a tratar de ver un segundito, a ver de dónde nos visitan, porque ya que compraron tanto chocolate, no creo que sean directamente de acá. Vamos a seguirlo, vamos a decirle a Pablo que me siga. Bueno, ahí lo seguimos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos en vivo para Canal 10 de Río Negro. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿De dónde nos vienen a visitar? Brasil. ¿De Brasil? ¿De qué parte? Rio, Rio de Janeiro. ¿Primera vez por acá? ¿Cómo están pasando? Muy bien, pero hace mucho frío. Nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, por eso compraban tanto chocolate. Sí, para brasileños. ¿Qué quedaron? Bueno, a disfrutar entonces de la ciudad. Sí, la ciudad es muy linda. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, viste, mira, al azar, totalmente al azar, Fer. Salimos a buscar. Hoy, al mediodía, también hacíamos esto mismo, y también público de Brasil, que ya está viniendo a nuestra ciudad en gran cantidad. Bueno, se viene el Brasiloche, y la gente de Chile también, con su fiesta también. Seguramente dentro de la temporada. Gracias, Lu, querido. Buenas noches. Hasta luego, Fer. Buena temporada. Chau.